Esta es la única fábrica del país donde se producen actualmente los ventiladores para las calderas de los centrales cubanos y 22 ingenios esperan sus equipos para la próxima zafra. El plan era entregarlos el 31 de octubre. Como ustedes podrán observar, todo está afectado en todas las instalaciones. Pero bueno, la voluntad del colectivo de trabajadores es que si se repone el servicio eléctrico, nosotros garantizamos las producciones que están comprometidas para esta zafra. Igualmente, el central Dos Ríos muestra daños en el techo de varias áreas, entre ellas la casa de bagazo, una inversión del año anterior. Hoy se trabaja en el saneamiento mientras espera la energía eléctrica para continuar las reparaciones y comenzar a moler en la fecha prevista, el 10 de enero. Recuperar el tiempo perdido con el apoyo del Grupo Azucarero Nacional es el reto para estas fábricas. La economía, hoy más que nunca, así lo necesita. Ramón Enrique Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.